Las 11.27 de la mañana de mi último día en Bermuda a bordo de un transporte que nos ayuda a movernos dentro del Royal Naval Doctor que es básicamente pues el puerto al que llegó el crucero usualmente los cruceros a los que yo he ido la gran mayoría llega a puertos logísticos donde llegan buques de carga y de containers en esta oportunidad pues es un puerto mucho más elaborado pensado para los turistas porque hay distintas tiendas y creo que está un museo militar de hace yo no sé cuántos miles de años y bueno voy a estar recorriendo entonces en estas últimas horas que me quedan acá en este país qué es lo que hay ver si compro algo simplemente veo porque Bermuda realmente es muy caro es súper costoso estar acá el barco está ahí miren esa cosa tan bella bueno no se ve tanto pero yo lo veo hermoso desde el ángulo que sea y entre las 11 y media y las 2 de la tarde estuve recorriendo este sitio con muchas tiendas y un par de museos mientras lo recorría me encontré vistas bastante bonitas y hasta una vista increíble de la playa tengo que decirles que esta playa es perfecta para aquellos turistas que no se quieren alejar mucho del barco pues está a unos 10 12 minutos caminando y como pueden ver es bastante bonita los museos que están en este puerto cuentan la historia de la esclavitud en Bermuda y la historia de los cruceros de lujo que llegan desde esta ciudad desde hace muchos años llegan a mencionar que Bermuda es uno de los primeros sitios que recibe cruceros de lujo en esta época también los cruceros tenían una capacidad de 240 personas que si uno lo piensa en el tamaño que tienen los cruceros hoy en día esto es si acaso el 10% de un crucero mediano en el que yo viajé en esta oportunidad que era el norueyan breakaway que habían si no me equivoco unas 2300 personas y estábamos viajando 1300 por las restricciones de covid y aislamiento social la verdad no había mucho más que hacer en estas instalaciones un complejo de tiendas donde uno puede encontrar souvenirs para llevar de recuerdo bueno 2 y 22 de la tarde 8 minutos antes de que cierren la puerta pues ya es hora de irse nos vamos de Bermuda Bermuda gracias por tener estas playas tan bonitas y por recibirnos a este montón de personas las gracias así que pues nada chau una vez que volví a embarcarme me dediqué a grabar algunas zonas del barco para que ustedes puedan conocerlo en un próximo vídeo lo voy a estar compartiendo y en la noche me entretuve en el bar de carioques apoyando algunas de las personas que había conocido en este viaje y luego estuve en un juego donde la idea era comprar un cartón y basado en lo que yo tuviese en el cartón y lo que iba descubriendo el capitán del barco las personas ganaban o no supuestamente en este juego todos ganan pero la verdad yo tengo tan mala suerte en estas cosas que no gané absolutamente nada lo intenté yo siempre he creído que tengo demasiada mala suerte para estas cosas efectivamente pues no me gané ni un ni un ni un dólar y no importa pasé un ratito acá me voy a ir a cenar y luego a un evento en el teatro para ver qué es lo que tienen allí se llama for now the floor no tengo ni idea de qué se trata pero es como quemando el suelo quemando el piso no sé no sé si será algo de perretón aunque lo dudo mucho chao son las 9 y 35 de la mañana de mi último día de navegación en este crucero y ya vamos de regreso a nueva york es bastante común que los primeros días el crucero vaya súper lento de hecho prácticamente nos tardamos dos días enteros en llegar a bermuda pero ahora que vamos de regreso a nueva york y ya se están acabando estas vacaciones el crucero va a todas por el mar vamos a llegar en día y medio deberíamos estar en el puerto mañana eso de las siete o ocho de la mañana de inmediato empieza el proceso de desembarque el día está súper soleado casi no hay nubes alrededor y pues como ven estoy desayunando con una increíble vista al mar no solamente este lado sino que aquí al frente la tengo estamos en la parte trasera del barco así que estoy viendo toda esta estela que deja el barco mientras va navegando pues hacia hacia el frente el buffet no está tan repleto pero que ya la gente desayuno no están temprano y probablemente la gente está ya en la piscina disfrutando el día es algo que quiero hacer también dentro de un ratito pero bueno voy a comerme esto antes de que se me enfríe hasta la edad qué puede decir uno cuando está aquí sentado teniendo esta vista no nada disfrútenla mentira quería comentarles que acabo de terminar de hacer todo la grabación del tour alrededor del barco del norwegian breakaway en las próximas semanas lo voy a estar cargando para que después puedan conocer este barco y si nunca han visto un crucero por dentro tengan alguna idea no se lo vayan a perder pero bueno son las 12 y cuarto del mediodía voy a dar un baño y voy a disfrutar el resto de la tarde y de mi crucero llegó el momento y mañana muy temprano estaré desembarcando esta grandiosa embarcación llamada el breakaway en oruyan cruis lanes mi maleta ya está casi hecha en cualquier momento la dejo fuera de mi habitación para que la vengan a recoger y la retire mañana en el terminal de entrega pero definitivamente pues ya es hora de que se acaben las vacaciones no es lo que quisiera pero pues no vivo en esa embarcación que vivimos en bermuda que se llamaba the world donde la gente paga para vivir a bordo durante todo el año así que mañana estaré tomando un vuelo de regreso a casa sin embargo han sido unas vacaciones increíbles y en esta despedida les quiero contar cuáles son esas cositas que me gustaron y no me gustaron tanto en esta oportunidad porque pues tampoco es que esto es disneylandia y todo es perfecto incluso en disneylandia nada es perfecto del todo voy a empezar por las cosas que sí me gustaron y definitivamente lo que más me gustó es haber estado de vuelta en un barco no haber tenido vacaciones en un crucero por más de 18 meses me tenía ansioso la idea de regresar compartir hacer lo que yo quisiera dormir ver el mar caramba qué diferencia hace la verdad esto es un paraíso son vacaciones muy 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 cómodas todo está pensado para que tú lo pases muy bien todas las instalaciones son súper bonitas la comida suele ser bastante buena así que al haber estado aquí realmente hizo mis vacaciones el segundo tema que más me gustó en estas vacaciones es la gente a pesar de que la gente estuvo fuera y estoy hablando de los empleados por más de 18 meses sin trabajo en sus casas el hecho de que hayan vuelto a trabajar probablemente les puso no solamente los requisitos y protocolos que existían en el pasado sino que de repente todos los protocolos de bioseguridad que existen ahora pues están en orden y probablemente eso les pone algo de presión a ellos o de estrés a ellos aún así todos los empleados con los que interactué tenían una sonrisa en la cara eran buena onda te preguntaban de dónde eras si te veían medio perdido se ofrecían a ayudarte es decir un staff súper amable la gran mayoría del tiempo en este viaje en particular por primera vez me puse a documentar mis vacaciones y eso hizo que en algunas ocasiones me vieran con alguna cámara y con el trípode para instalar la cámara y eso pues a los pasajeros y a los mismos empleados les causa curiosidad y muchos de ellos se me acercaban y yo pensaba que al principio me iban a poner problemas como oye tú porque estás grabando o tienes permiso o oye ten cuidado y a pesar de que si eso me pasó en dos ocasiones tanto en el spa como en el casino en el spa y en el casino era un tema más de privacidad la gente del spa sale con batas y probablemente les da vergüenza en el casino hay gente que apuesta dinero entonces en esos sitios me dijeron por favor que no salga ninguna sola persona pero más allá de esa advertencia los de las demás personas en los demás miembros del staff que me preguntaban qué es lo que estaba haciendo yo lo siguiente que me preguntaba era como oye si estás haciendo blogging tienes un canal de youtube cuántos seguidores tienes lo siguiente que me preguntaban era y cómo se llama que quiero ver tus vídeos es lo que menos me imaginé que iba a pasar con ellos y la verdad es que son súper amigables y eso me lleva a la tercera cosa que más me gustó este crucero y es los pasajeros los pasajeros también así como yo han estado lejos de los cruceros pues probablemente está regresando por primera vez y todos estaban súper felices así que el ambiente en este barco también era súper chévere este barco tiene una capacidad de 2.400 2.500 personas y supe que solamente estamos a bordo 1.300 es decir poco más de la mitad de la capacidad que tiene algunas de las imágenes que les he mostrado han visto que el barco no se ve lleno incluso en la piscina pues habían suficientes sillas lo que no es tan usual en un crucero tradicional aún así la gente bailaba gozaba conectaba y quería conocerte así que thumbs up pulgares hacia arriba para las personas que conocí acá la cuarta cosa que también me gustó mucho es que a pesar de que hay lineamientos de bioseguridad también me he dado cuenta que los o las políticas y procedimientos que se establecen varían mucho entre líneas de crucero y creo que Norwegian Cruise Line lo está haciendo muy bien porque se aseguró de que todos estuviésemos totalmente vacunados no hay ninguna persona que no esté vacunada en este crucero con lo que estar acá se sintió totalmente seguro este crucero era totalmente libre de máscaras las máscaras solamente se utilizaban en los puertos en los terminales pero en todas las instalaciones abiertas o cerradas no era obligatorio utilizar máscaras y eso hizo toda la diferencia porque a pesar de que los primeros días me sentía un poquito extraño sin tener que usar la máscara todo el tiempo realmente se me pasó muy rápido ese pensamiento y realmente estaba tranquilo hablando con otras personas saber que todos están vacunados saber que todo el mundo está bien pues da la tranquilidad y lo otro relacionado a esto es que a pesar de que si hay protocolos de bioseguridad es decir han fortalecido los mensajes de lávense las manos veo con más frecuencia que estén limpiando ahora los restaurantes es opcional que te den una carta en físico y te preguntan si la quieres leer en el código QR aún así esos protocolos no se sintieron como si te afectaran las vacaciones era como que están allí no te afectan simplemente síguelos de vez en cuando como lavarte las manos pero es un tema básico de higiene personal que además como les he dicho en el pasado es súper común que esto pase en los cruceros porque pues siempre han evitado que haya un contagio de cualquier enfermedad y eso genere una cadena de personas enfermas en el medio del mar así que pues realmente para mí los protocolos de bioseguridad no hicieron la diferencia me gusta mucho que este sea un crucero libre de máscaras y 100% vacunados hay otros cruceros que tienen alguna tolerancia para personas no vacunadas sobre todo los niños aquí los niños eran mayores de hace años es decir vacunados entonces pues me alegra mucho que esta línea de crucero esté tomando las cosas de esta manera no sé si va a ser así para siempre pero en este momento parece ser posible que no me gustó tanto el crucero lo primero siento que la comida no estuvo tan chévere con el pasado y cuando hablo de la comida hablo del desayuno en el buffet creo que todos los días era exactamente lo mismo con el mismo sabor y en esta oportunidad no me divertió tanto con eso empecé a ir a uno de los restaurantes principales y fue mucho mejor experiencia que es lo que cambia en este restaurante que requiere más tiempo para comer versus el buffet que es vaya coma coja algo y salga rápido para que disfrute el día ir al restaurante implica 30 40 minutos también en el pub que es donde usualmente terminamos la fiesta y comemos algo antes de ir a dormir también siento que la calidad de la comida bajó en esta oportunidad pero si pienso en los restaurantes principales pues los restaurantes principales todos los días sirvieron buena comida tanto en el almuerzo como en la cena lo otro que veo que no es que no me guste pero lo noto este barco es del 2018 es decir no es un barco antiguo es un barco bastante reciente y aún así en las áreas exteriores noté que hay unas partes que tienen algo algo de óxido entonces por en algún momento me puse a preguntarme si el barco si la línea le estaba poniendo suficiente mantenimiento a las instalaciones al mismo tiempo pienso que durante la pandemia prácticamente no tuvieron ingresos y probablemente tienen que empezar a decidir es en dónde invierten para ir recuperándose poco a poco así que en este momento pues no les voy a dar mucha importancia al tema pero si es algo que noté que hasta ahora nunca lo había notado lo tercero que no me gustó tanto tiene que ver con el destino y la forma en cómo navegamos usualmente en un crucero tú te montas en un puerto durante la noche estás navegando a otro sitio y en la mañana llegas a un nuevo destino lo conoces te vuelves a subir al barco y te vas en esta oportunidad estuvimos navegando domingo lunes y martes y el día miércoles llegamos a bermuda en bermuda dormimos miércoles jueves y zarpamos nuevamente el viernes a las 2 3 de la tarde y ahora pues estamos de regreso viernes sábado y domingo o viernes y sábado porque el domingo llegamos un temprano en días de navegación con eso barco estuvo detenido en un muelle dos noches y el barco apenas se movía conectados y anclados no se sentía el movimiento y realmente yo disfruto mucho esta sensación que justo en este momento estamos teniendo porque la marea está un poco alta y el barco pues eventualmente hace cositas como esta y pues es divertido porque uno no tiene esta experiencia estando en la casa en un carro o en la oficina entonces saber que las cosas se mueven que de repente rechinan un poquito y no lo estoy viviendo es como ah entonces creo que la idea de haberme quedado dos noches en bermuda no fue tan divertida porque perdí parte de esa emoción del barco en movimiento aún así pues es menor es como capricho mío pero capricho válido porque me gusta estar en el mar en el crucero lo tercero que no no me gustó mucho es que norwegian cruise line tiene una promesa valor o un eslogan que ellos llaman en inglés freestyle cruising que pues mal traducido sería algo como haz un crucero a tu estilo o a tu manera y eso en términos prácticos significa que a diferencia de otros cruceros tú no tienes que reservar la hora de tu cena en otros cruceros tú te sientas todos los días con las mismas personas todos los días a las siete y media ocho seis y media tú decís la hora aquí no y lo otro que hacen otras líneas de crucero es que a veces tienes la noche formal y tienes que ponerte un saco y una corbata o un vestido largo y el mega peinado y zapatos de tacones para ir a cenar el hecho de que norwegian cruise line haya removido esas barreras y haya dicho algo como estás de vacaciones casual relájate ven y pásala bien si te quieres vestir está chévere si no te quieres vestir no pasa nada pero en esta oportunidad hay algunos protocolos que han cambiado y empiezan a solicitar un dress code o código de vestimenta para algunas de las ubicaciones y estoy hablando en particular del restaurante principal el restaurante principal está incluido en la tarifa y yo recuerdo que en el pasado yo podía ir en shorts no estoy hablando de shorts playeros caribeños sino algunos shorts de tela con zapatos y alguna camisa y me iba a cenar allá y ahora no puedo ahora hay que ir en pantalones y en el pasado solamente un restaurante de especialidad que se llama levistro y es de tipo francés exigía los pantalones pero ahora el restaurante principal también entonces es como por qué me estás exigiendo ponerme pantalones si estoy de vacaciones y yo no me los quiero poner dos relacionado a esto también es que en algunas oportunidades y específicamente cuando estábamos en el puerto los restaurantes principales cerraban demasiado temprano eso me pasó que una mañana yo me levanté tarde porque la fiesta había estado intensa el día anterior no quería ir al buffet por lo que les acabo de comentar de comentar me fui al restaurante principal cuando llegué eran las 9 y 5 de la mañana y me dijeron que ya el restaurante estaba cerrado y yo como pero no hace sentido cerrar un desayuno un restaurante de desayunos a las 9 y 5 de la mañana es demasiado temprano o sea si fuese en las 11 10 y media pero 9 y 5 de la mañana no hace sentido que ofrezcan esto y que tengan tantos horarios uno de vacaciones no quiere tener horarios y yo puedo entender muy bien que es muy complejo manejar un crucero de tantas personas y tienen que ver algunos procedimientos pero esos procedimientos deberían hacer sentido con las expectativas y lo que está buscando la gente de sus vacaciones no todas las personas desayunan a las 6 7 8 de la mañana algunos nos levantamos un poco más tarde y queremos tener la misma experiencia y sobre todo cuando a las 9 de la mañana todavía es una buena hora para desayunar pero bueno en fin esa creo que ha sido mi experiencia en estas vacaciones amé estar acá disfruté cada segundo ya es hora de bajarse en mi casa tengo a rin rin renacuajo y a isaki esperándome y realmente ya extraño mucho mis gatos así que me alegra volver seguramente estaré en un barco muy pronto con eso espero hayan disfrutado esta primera serie de viajes documentados que hago en crucero realmente ya saben que me gusta mucho viajar en ellos y pues espero seguirles trayendo en las próximas semanas más contenido de cómo me fue estas vacaciones qué tipo de cosas encontré el tour barco y un par de sorpresitas más que tengo para ustedes mientras tanto pues nos volveremos a ver a bordo chao